¿Qué tal amigos televidentes? Buenas tardes, yo soy Luis Landires y hoy los voy a acompañar en un programa más en Agenda Universitaria. Vamos a conocer un nuevo perfil de un graduado de la Universidad Católica y vamos a presentar a Byron Bustos. Él es arquitecto, ¿verdad Byron? Sí, arquitecto. Perfecto Byron, entonces con esto de aquí te vamos a dar la bienvenida, él es graduado de la Universidad Católica en la carrera de arquitectura, así que vamos a conocer un poquito más acerca del arquitecto Byron Bustos el día de hoy. Byron. ¿Qué tal? Bueno, soy arquitecto de la Católica, me gradué en el 2017. Ya son casi cinco años, ya ejerciendo como arquitecto. Bueno, no sé, ¿qué te gustaría que te cuente? ¿Cómo fue tu vida universitaria, Byron? ¿Cómo llegaste a la Católica? ¿Cómo te desenvolviste de esos cinco años? Bueno, este, cuando ingresamos, yo ingresé porque una prima mía está en la arquitectura en la Católica, ¿verdad? Y bueno, a mí siempre me interesó por este tema del diseño, de arquitectura, de la construcción. Entonces fue por medio de ella que me invitó acá a la facultad un día, la verdad. Te invitó a Saskia Byron Bain y quedé como que súper encantado por ver en sí la facultad, el edificio, el tema de las clases, cómo era, digamos que toda la atmósfera que se vivía en la facultad. Porque literalmente era como algo súper creativo, como que tenías las profesoras ahí ayudándote como amigos, este, este espacio que tienes en el que todo el mundo se pueda trabajar. Nada, así fue. Y bueno, a partir de los cinco años, este, bueno, uno como estudiante, yo soy de Machala, entonces, este, me tocó, este, venir en Buenamachala, acá voy a ir, y nada, y creo que la pasé súper bien en estos cinco años en la facultad. Los profesores ya, o sea, ya te digo, fueron como amigos, me explico, durante todo, a lo largo de toda esta carrera. Pudimos entrenar, este, muy buena relación en el sentido de que te puedo ir con este trabajo que está acá, mira, se va acá, o sea, me daban como muchas experiencias, que aparte, eh, tenía profesores, por ejemplo, eh, que ya eran como una especie de eminencia en la facultad, por ejemplo. Ok. Recuerda que José, José Guerra, este, aprendí bastante de él, entonces yo considero que, este, mis cinco años en la facultad de arquitectura, fueron chéveres, fueron chéveres. Perfecto. Eh, todo ese conocimiento que obtuviste dentro de esos cinco años, ¿cómo lo ves reflejado ahora, por ejemplo, cuando te desenvuelves en el ámbito laboral? Ya, bueno, este, yo, o sea, realmente aprendí bastante en el tema de construcción, en el tema de presupuestos, eh, me dio bastante el hecho de conocer la experiencia de los profesores, porque muchas de las clases de ellos eran técnicas, ¿ya? Pero tal vez te, te, te brindaban un poco de, de esa experiencia. Mira, yo viví esto en una obra, viví esto acá, y tú, con el tiempo vas asimilando, vas asimilando todo, y dices, chuta, esto me dieron la facultad, siempre pude aprender cómo resolver estos problemas hasta acá. Bueno, en cuestiones de diseño, creo que la facultad me dio esta idea de no quedarme con solo, o sea, como que, no, no, no cerrarme mucho el tema de visión acá, sino como que abrirme bastante a un espectro de, qué sé yo, de innovación, de buscar, de buscar proyectos en otros lados, tomar referencias, buscar, este, buscar, este, siempre innovar. Y eso me ayudó bastante ahorita, como arquitecto, porque considero que, que, lo que mi diferencia, por ejemplo, acá en el mercado, o sea, creo yo, en el mercado, es del mercado, digamos que, laboral, es eso, el diseño, realmente, como, siempre buscar, así, algo, algo diferente, algo que no, 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 no es común, y, y la verdad, marca como una especie de, de, de antes y después en, 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 acá en Machala, así me explico, por ejemplo, yo ahorita trabajo acá en Machala, también trabajo en San Boruto, y eso me, o sea, ya te digo, siempre trata de, de buscar esas diferencias. Ok, cuéntanos un poquito acerca de, cuáles eran esas clases, que te gustaban muchísimo, que te desempeñabas muchísimo, que las disfrutabas, y cuáles eran, tal vez, esas materias que, te hacían desvelarte un poco más por las noches, porque debías prestarle más atención. A ver, por ejemplo, las carreras, o sea, las clases más chéveres que he vivido, bueno, eran las clases de diseño, con los profesores, los arquitectos de diseño, verdad, creo que una de las clases más chéveres que tuve, fue la de diseño básico, con el texto, pero bueno, este, pero esa clase ahí fue como que el inicio con este mundo del diseño en general. Entonces, me gustaban las clases de historia, con arquitecta Peralta, bueno, me gustaba, o sea, me gustaba siempre aprender, ella notaba como que esta visión de todo, o sea, no explicaba detalles de todo, o sea, y tal vez las que me gustaba un poco así, amanecer, vi todo, era por el tema de que al principio uno tiene que empezar como a tener esta destreza en las manos para empezar a dibujar y todo, entonces era dibujo arquitectónico-técnico, que al principio me animó a hacer, esa fue como que la más difícil, y el resto todo fue, era también súper fácil. Yo también estudié aquí en la Universidad Católica, y yo siempre veía a los chicos de arquitectura llegar con una maqueta súper grande, con full cosas. ¿También te tocó realizar este tipo de maquetas? ¿Sufriste haciendo estas maquetas? ¿Cómo fue esto de aquí? Sí, 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 también nos tocaba realizar proyectos en maquetas grandes. Fue súper chévere, porque al principio, digamos que en los primeros semestres uno va a adquirir una destreza, ya después, por ejemplo, te demoras como una noche haciendo, unas dos noches haciendo una maqueta chiquita, pero ya en cuarto, quinto semestre, te hacías en dos horas, tres horas, siempre. Entonces, esta destreza creo que de alguna manera te ayuda a liberarte un poco más en el tema del diseño. Te ayuda como que a entender mejor esto acá. Entonces, por ahí tuvimos que lidiar con maquetas que llegábamos, a veces se rompían, o sea, ya momento de entregar, pero siempre existía como que ya te digo, esta buena relación con los profesores, por eso olvides, porque tengo 100 años la maqueta. O sea, justamente antes de entregarme, me dicen, no, tranquilo, vale, yo sé cómo tú te expulsaste. Vemos que, o sea, pude ver tu proceso de trabajo, así que tranquilo, no pasa nada. Perfecto, bueno, con esto de aquí vamos a irnos a un pequeño corte, porque ya se nos está acabando el tiempo de este primer bloque, pero a nuestros amigos televidentes que nos están viendo en pantalla por la señal de UCSG Televisión, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, vamos a decirles que ya volvemos con más con esta entrevista con el arquitecto Byron Bustos, así que no se despeden de su televisión, porque en el siguiente bloque vamos a conocer un poco sobre su vida laboral. Volvemos con más en Agenda Universitaria. Regresamos en este segundo bloque de Agenda Universitaria. Estamos con el arquitecto Byron Bustos, graduado de Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, exalumno de esta prestigiosa universidad. Y en el primer bloque, él nos contaba un poquito acerca de cómo fue su vida universitaria, cómo vivió el aprendizaje en las aulas de la Universidad Católica. Y ahora le vamos a preguntar un poquito acerca de su vida laboral. Byron, te quiero preguntar acerca de, esto ya te lo hice, la pregunta te lo hice en el primer bloque, pero quisiera que me hables un poquito más acerca de este tema, y es que todo ese conocimiento que obtuviste de tus profesores, ¿cómo lo aplicas ahora en tu vida laboral? Ya, bueno, como te comentaba, el conocimiento que me brindó, o sea, creo que realmente lo que me brindaron los profesores, aparte de la teoría, fue como un poco el tema de la experiencia, ¿verdad? Y esta experiencia que ellos vivieron, aplicarla a mi vida laboral. O sea, es normal, uno siempre se equivoca cuando empiezas, pero uno aprende de los errores, y aprende, por ejemplo, de estas vivencias que nos comentaban los profesores, en el tema ya sea de presupuestos, en el tema de sistemas constructivos, y eso realmente, o sea, eso me ha ayudado bastante a desenvolverme en el campo de la construcción. Ya, porque tú sabes que fallas en algo, y no es que, o sea, pierdes en tema de presupuestos, entonces así, entonces realmente necesitas como tener un poco claro todo el proyecto, todo el panorama, así. Perfecto. ¿Cómo, cómo, ahora que ya estás graduado, que ya estás en el ámbito laboral, ¿cuáles son los proyectos, o por ejemplo, qué es lo que haces tú específicamente? Por ejemplo, diseño de planos, cuéntame un poquito más de esto. Sí, bueno, este, actualmente, este, o sea, diseño y construyo, ¿ya? Me sale un proyecto, por ejemplo, una vivienda, vamos al sitio, tomamos medidas, hacemos los planos, el diseño, y lo construimos, ¿ya? Entonces, actualmente, estamos, este, trabajando en la ciudad de San Borondón, estamos trabajando en Quevedo, en Ventanas, acá en Machala, en Piñas, en Portuguesa, o sea, estamos trabajando, o sea, a nivel, a nivel de la cuarta. Perfecto. Gracias a Dios, vamos trabajando por ahí. Hablamos un poquito acerca de estos proyectos que tienes, ya en, en planos, en construcción, ¿qué es lo que, qué es lo que se debe hacer? Sí, bueno, este, por ejemplo, cuando, ahorita estamos con un proyecto, ya, es una plaza, este, gastronómica, y, primero empezamos con el tema de los planos, nosotros empezamos a, a realizar, este, a través siempre de las normativas de construcción que te da en municipio, empezamos a trabajar, este, en, en esta parte, digamos que, de todo el diseño, luego de eso, a través de reuniones, vamos, este, hablando con el cliente, y vamos teniendo más acercamientos para, poco a poco, presentar un presupuesto, y ese presupuesto, este, de, viabilizarlo y construir, y construir la obra, ya, entonces, siempre partimos como que de las normas, de las normas municipales, que nos dan los diferentes municipios de cada ciudad, ¿ya? Bien, pero. Sí, y, nada, luego. Sí, 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 sí. O sea, nada, luego de eso, ya, ya, ya vamos con el diseño, tratamos de buscar, este, siempre, no sé, como que una, una visión un poco más cosmopolita de, 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 de lo que se pide, por ejemplo, me piden un restaurante, no voy a hacer, este, cuatro mesas en una barra, y todo, no, vamos a, vamos a pensarlo de, de otra manera, así, este, por qué no crear una plaza rodeado de árboles, comer, este, un espacio súper abierto, o sea, realmente, también que buscamos eso, ¿no? Perfecto. Bueno, por ejemplo, en el tiempo de construcción, ¿cómo es medible esta, esta arista, por así decirlo? Porque, cuando ustedes presentan el plano, y presentan la propuesta de, lo que se va a hacer, tienen que tener alrededor de un tiempo estimado. ¿Cómo ustedes sacan esto de aquí? O sea, este, entre, 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 entre el plano, o sea, nos demoramos que unos, o sea, el tiempo, por el tiempo que nos demoramos, a lo mejor es un, un mes, o sea, depende, depende también de los permisos que hay que presentar, o de los estudios, porque, no es lo mismo, por ejemplo, un proyecto de un centro comercial, que requieres diferentes estudios, al de una vivienda, que simplemente es, termos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, y tal, cambio, por ejemplo, si tú presentas un proyecto mucho más amplio, es que presentar este estudio contra, contra el sistema, o sea, el sistema contra incendios, estudio de suelo, o sea, son, cambia de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la mano. Claro, dependiendo del proyecto, es diferente la exigencia, ¿correcto? Sí, bastante. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, el proyecto más difícil que has tenido, que te ha llevado más tiempo, que has dicho, bueno, hay que dedicarle muchísimo a esto, ¿cuál ha sido? Por ejemplo, el que te comentaba, el de la plaza gastronómica, ese proyecto lo llevo diseñando desde, desde finales de diciembre, hasta ahora, ya vamos casi tres meses de diseño, entonces, fue, un reto para mí, el primer trabajo con mi papá y con mi esposa, para nosotros fue como un reto, plantear algo totalmente diferente, por ejemplo, es un proyecto que estaba, va a ser ubicado en la chala, entonces, es un concepto nuevo, o sea, que, es comer en una plaza, o sea, no estar encerrado, en un lugar típico, donde vas a tener una recondicionada, y todo, sino tener como una especie de, 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 atmósfera tranquila, natural, entonces, tal vez, este, para mí actualmente es un proyecto que, que, que me ha tomado demasiado, demasiado tiempo de diseñar, y, se ha vuelto ya un poco, el tema de, de la exigencia, este, así, así, ha sido como, súper viable, porque también con el cliente, porque el cliente entiende cuál es, cuál es la visión que queremos plasmar, y, y nos apoya en todo, entonces, vamos, vamos por ese camino. Perfecto, Aaron, qué bueno, qué bueno escucharte que, en el ámbito laboral, estás teniendo, un crecimiento muy, muy importante, que estás, en este caso, dando nuevas, eh, plazas, y una nueva visión, de este tipo de, de, de arquitectura, en este caso, en la ciudad de Machala, me habías comentado, que era el proyecto que, que estás llevando a cabo, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, qué mejor que la ciudad de Machala, una ciudad tan bonita, que se pueda embellecer con un proyecto, súper increíble, súper increíble, algo que, tampoco ha visto la ciudad, y que esto va, a promover, a que se lleven, más proyectos como este, en, en esta ciudad tan importante. Claro, sí, sí, de hecho, ajá, sí, sí, no, sí, sí, a ver, sí. O sea, realmente, por ejemplo, Machala, ya está en una especie de, de evolución, ya, ok, está un poco a poco, eh, pensando ya más como ciudad, no tanto como, como una especie de, ya está creciendo, está creciendo la, creo que la, la visión de, de los empresarios, de los inversores acá, poco a poco, está, está como que plasmándose, entonces, me parece, ahorita como que un buen momento para, para, para invertir en diseño, para, para buscar innovar. perfecto, bueno, vamos a irnos a un pequeño corte, porque si nos está quedando, eh, corto el tiempo, pero en el siguiente bloque, te quiero preguntar un poquito, acerca de, de Machala, sé que eres de ella, quiero que me hables un poquito, acerca de la arquitectura de Machala, que se puede mejorar, según tu, tu visión, pero esto de aquí, lo vamos a hablar, en el tercer bloque, mientras tanto, nuestros amigos televidentes, no se despeguen, porque ya regresamos con más, de Agenda Universitaria. Estamos en el último bloque, de Agenda Universitaria, yo soy Luis Landires, me encuentro con el arquitecto, Bayron Bustos, eh, graduado de la carrera de Arquitectura, de la Universidad Católica, de Santiago, de Guayaquil, en los, dos bloques anteriores, hemos hablado un poco, sobre su vida universitaria, que tan, eh, que tan bien le fue, dentro de las aulas, de la Universidad Católica, y también, cómo se está desempeñando, en el ámbito, laboral, desde su ciudad natal, y de los diferentes proyectos, que le salen, alrededor del país. Bayron, quiero que me, quiero que me cuentes, un poquito acerca, de Machala, cómo es, a esta ciudad, bananera, en términos de crecimiento, de su arquitectura. Eh, bueno, actualmente, eh, la ciudad, está pensando, este, está pensando en urbanización, está pensando en, en salirse del centro, ¿no? Está pensando en, en buscar otros, puntos de, de crecimiento, otros pueblos de crecimiento, en la ciudad, eh, que, poco a poco, van a ir potenciándose, pues, con este tema de, ya de posible, una ciudad portuaria, ¿ya? Una ciudad que, que, que trabaja a través del banano, trabaja a través de la minería, a través de, 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 de la camaranera, o sea, realmente, es algo, la idea se está volviendo como una ciudad súper comercial, ¿ya? Donde, donde los tantos, este, inversionistas vienen acá a, a construir sus sedes, entonces, nos abre un, un campo, súper chévere para los arquitectos acá, podemos crear este, ya te digo, recientemente, tuve un proyecto de un centro de acopio, ¿ya? Y buscamos pensar el centro de acopio de una manera diferente. He tenido proyectos, por ejemplo, de establecimientos de, de camaraneras, empacadoras, todo, entonces, realmente, te da como que esta, este enfoque de crear algo diferente, no simplemente un balcón, dos autos, es como que pensarlo de otra manera, ¿no? Y, y eso también, va, va a beneficiar, pues, así a la producción, y al, y al mismo cliente, ¿no? Perfecto. Tú como arquitecto, ¿qué crees que le falta a la ciudad? ¿Qué crees que, a lo que debería empezar a apostar por, por ejemplo, qué sé yo, tal vez, eh, convertirse en una ciudad cosmopolita, como, eh, muchos de los alcaldes a nivel mundial sueñan con, tener a su ciudad? Bueno, este, creo que hay que pensar mucho en el tema de, 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 de cómo tienen que ser las calles, ¿no? Las calles tienen que ser un poco más generosas, al, 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 al teatón. eh, creo que, falta, un poco más de, poner la atención al tema de la seguridad, porque, no es lo mismo caminar, por ejemplo, por el puerto de Santana, que estás, rodeado de, de policías metropolitanos, a que, estar acá, donde, prácticamente, es nulo el tema de seguridad. creo que, le falta eso, a, a Machala, le falta, le falta también el tema de, de, de la arborización, es una ciudad que, que con el tiempo me ha empezado a eliminar muchos árboles, este, simplemente por el tema de mantenimiento, porque obviamente, no es que sale más barato no mantener árboles, y simplemente poner al guión, entonces, son cosas que, la ciudad ha ido, ha ido perdiendo tiempo, ya, creo que le falta bastante, en el tema de, pensar en el plató, en el tema de, que la, que los mismos, este, ciudadanos entiendan, que, deben cuidar su ciudad, no deben botar, los suros de la calle, o sea, ya es como algo, algo que, poco a poco, tienen que ir, claro, Bairon, por ejemplo, tú tocaste un tema súper importante, y es, el tema de los árboles, por ejemplo, ¿qué tan de la mano, va el tema, de la arquitectura, con, en este caso, los árboles, y el medio ambiente? Bueno, o sea, ya de por sí, estar frente, a un árbol, o sea, crear un proyecto, en torno, a un área verde, específica, siempre, va a, a optimizar, este, el espacio, siempre va a optimizar, este, lo que va a sentir, el usuario, en la arquitectura, no, por ejemplo, crear, crear un espacio en cero, y no poner, no poner, este, vegetación, árboles, como, no sé, como, como crear algo frío, o sea, realmente, no va de la mano, con una muy, con una muy buena, arquitectura, porque en sí, la arquitectura, más allá de ser algo técnico, es, es, como, como tú puedes, este, potenciar el espacio, pues, de la persona, ¿no? que va a vivir ahí, y aunque no creas, el área verde, siempre va a ser un factor, este, importante, ¿ya? en, en la vivencia de una persona, en un proyecto, ¿ya? en cómo lo, en la experiencia que él va a tener, en ese proyecto, porque, siempre va a aportar, de diferentes formas, ya sea, este, este, por ejemplo, en el tema de, en el tema de, de confort térmico, en el tema de la, de la, de exigenar el aire, o sea, realmente, siempre va a aportar, súper bien, muy bienvenido. Perfecto, Mayron. Eh, ya para ir culminando un poco, la entrevista, eh, quisiera preguntarte también, ¿cómo ese conocimiento, que tuviste en las aulas, hablando netamente, de la práctica, cuando tú estabas en clases, ¿cómo eran las clases prácticas, dentro de la universidad? Bueno, las clases prácticas, este, eran mucho de, 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 de leer, o sea, realmente, por ejemplo, antes, antes de hacer algo, siempre, los, los proyectores decían, este, bueno, tienes que empaparte bastante del tema, o sea, no, no pueden hacerte, por ejemplo, a diseñar, no invento, una farmacia, sin saber, cuáles son las medidas específicas, de todo, entonces, te mandaban, como que, anda a una farmacia, revísala, toma las fotos, entiende cómo funciona, tenés tu libro, esto que está acá, esto que está acá, entonces, siempre como que tenés este briefing antes de cualquier proyecto, era, era primordial, pues, en las clases prácticas de arquitectura, ya, y eso también, pues, te ayuda bastante, pues, ahora, ahora que eres, ya profesional, porque, por ejemplo, para, invento, para hacer una empacadora, tienes que ir a una empacadora, tienes que ver cómo funciona, tienes que ver qué hace esta persona, hay que sacar lo que hace, lo que hace, para crear ese sistema, replicarlo, pero ver de una manera diferente de potenciarlo, o de ya de por sí cambiarlo, o sea, entonces, es bastante como que, siempre hacer un briefing de todo, de todo lo que vas a hacer, antes de empezar, es primordial, y eso era, eso era algo, o sea, ya te digo, que era neto, pues, en sí, en las clases prácticas de arquitectura, de los proyectos. Perfecto, bueno, pues, aquí vamos a finalizar la entrevista, te quiero agradecer muchísimo, por estar un, en esta entrevista en Agenda Universitaria, por darnos de tu tiempo, sabemos que eres una persona bastante ocupada, pero te agradecemos muchísimo, por, por permitirnos conocer un poquito más, acerca del arquitecto Bayron Gustos, y cómo fue su vida universitaria, y actualmente, cómo es la vida laboral. Bueno, con esto de aquí, nos vamos a despedir, yo soy Luis Landires, y esto ha sido Agenda Universitaria, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!